Música Entonces os dejo en manos de Victoria que es una patrocinada directa también de Glorio Ok Permitidme que lea porque me pongo muy nerviosa Estoy muy orgullosa de estar en esta empresa Mi negocio lo llevo a tiempo parcial, entre mamillas Porque mi profesión es administrativa Y trabajo en la Universidad de Murcia Entonces yo le hablo a 100 alumnos, a 150 como si estuviera con mis mejores amigos Pero cuando tienes que hablar algo personal, ya, ahí estoy, mira Que no puedo Con lo cual me vais a permitir que lea, lo leeré de una manera mejor Seguro que me inspiraré porque he puesto cosas importantes para mí Y quiero que las sepáis, ¿vale? Bien, creo que hablé de 2013 cuando fui estrella, ahora soy rubí Y es la segunda vez que hablo en público y estoy fatal, pero bueno A ver, bueno, me llamo Victoria Tortosa Trabajo en la Universidad de Murcia y estoy en esta empresa desde enero del 2013 Cuando anteriormente estaba con Pedro en otro multinivel que era distinto totalmente En el que perdí mucho dinero Y bueno, pues en ese momento me compré un coche nuevo Pedro tenía que ir a un evento de esta empresa a Madrid Y se llevó mi coche Porque yo soy así de práctica Le hizo el rodaje, ¿vale? Y yo me quedé con Gloria en casa Y fue cuando empecé a tomar el café Yo llevaba 11 años y medio tomando medicación para la hipertensión Y bueno, pues había oído hablar de... Estuve investigando, estudiando porque la primera etapa de este negocio Pienso que tiene que ser investigar, ver, comprobar Y luego ver los efectos que los productos tienen en ti Y en mí me hizo mucho bien porque yo, bueno Empecé a eliminar toxinas por todos los sitios El sudor, de todo, ¿no? Y bueno, pues hoy día llevo, pues si empecé en enero Yo creo que en marzo ya me dejé la medicación Dos pastillas diarias que tomaba En ese momento de mi vida yo estaba buscando algo natural Porque yo desde que me reconozco soy una persona anti-medicamentos Y siempre he estado tratándome con productos naturales, ¿no? Con remedios naturales, que si la lima no se quede Que si la infusión de no sé cuánto y todo, ¿no? Y siempre he practicado deportes Ahora menos en esta última etapa Bien, pues ya me he leído yo sola la mitad del follo Yo ahora mismo sé que voy tranquila Soy, bueno, voy más lenta No quiero correr para ser rica Porque soy feliz como soy Y haciendo el negocio a mi manera Aprovecho cualquier oportunidad Antes era más agresiva, ahora no Ahora me lo pienso más, salgo un poquito Y ya después aquí te pillo y aquí te mando Entonces, bueno, estoy a jornada completa en la universidad Con lo cual sé que es una excusa Pero el tiempo lo tengo bastante limitado Tengo muchos hobbies Y tengo un puerto ecológico En fin, muchas cosas, ¿no? Tengo dos hijos Mi hija se ha ido a Londres Para ver si busca algo de trabajo allí Que de momento va bien Y mi hijo pequeño, que tiene 23 años ya Está en paro Está haciendo cursos, cursos, cursos Está sacando el carnet Y ahí está, es miembro también De Deque Senes Es una de mis estrellas Y estoy muy orgullosa a ello Como es natural, ¿no? Bien Permitidme que haya un poquito Para ir resumiendo ¿Vale? Yo siempre he hecho deporte, como he comentado Y yo lo que ahora mismo siento es que estoy feliz Tengo fuerza para hacer muchas cosas Compañeros míos me dicen que de dónde saco tanta energía Y a pesar de eso puede ser que me haga rica a su costa Y no me compran nada ¿Vale? ¡Uy, qué bien, qué bien! Bueno, pues no pasa nada Yo sigo tomando mi producto Me llevo mi sobrecito a la cafetería Me preparo mis mejujes, como ellos dicen En fin, me da igual No me importa lo que piense de mí Porque yo estoy satisfecha con lo que hago Me gusta Y mi criterio es el que vale para mí ¿Vale? Entonces, no se puede tener envidia de nadie Porque ese a lo mejor no es tu camino Si tú tuvieras lo que esas personas tienen Quizá no serías feliz Porque no es tu camino ¿De acuerdo? Entonces mi pensamiento es que las cosas vienen cuando tienen que venir Y suceden cuando tienen que suceder ¿Vale? Entonces para mí Esto llegó en un momento de mi vida que yo necesitaba quitarme las pastillas ya Once años tomando pastillas para la tensión Para mí era mucho ¿Vale? Bien Entonces Yo respecto a XN Quiero, creo Fielmente en la empresa El producto es estupendo Me encanta Voy probando una cosa, otra Me voy a piel A pruebo casi la mayoría de productos Entonces mi salud lo demuestra Yo soy un producto del producto ¿De acuerdo? Y voy a cumplir 60 años En septiembre Muy bien, ya va ¿A que no lo... ¿Eh? Pues muy bien Entonces mi manera de hacer el negocio Se caracteriza por la no presión Por la libertad de elegir Porque las decisiones las toma cada uno Yo no puedo forzar a nadie a que haga nada El otro día hice algo que no quería hacer Y me pusieron en mi sitio Aquí está mi compañero Mario Que lo sabe Y sabe a qué me refiero ¿Vale? Eh... Bueno Pues no puedo poner mi criterio a la gente Yo hago lo que hago Si soy ejemplo para alguien Pues me alegro Saben que me tienen Mi equipo Estoy muy orgullosa Porque han venido Mucha gente de mi equipo Y bueno Pues estoy muy contenta Entonces Como la alegría y la satisfacción Es lo que mueve la vida El amor Y la satisfacción Yo estoy en ese plano ¿Vale? Estoy contenta con lo que hago De momento pago mi factura Como dice Francisco Porque Bueno Tengo un buen sueldo Pero tengo muchos gastos fijos Entonces yo Mi objetivo Es Trabajar con DXN A tiempo completo No me puedo jubilar a los 60 Porque no me dejan Pero yo estaría encantada Me gusta pintar Me gusta la música Es que me 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 Apasionan muchas cosas ¿Vale? Pero no las puedo hacer Porque El día tiene 24 horas Nada más Entonces Yo necesitaría 32 Bueno Pues Hay algunas cosas que tengo muy claras Que con la sencillez La verdad La honestidad Y la tenacidad De sentirse parte De un negocio De personas Personas ayudando a personas Eso es lo más satisfactorio del mundo Y lo pueden comprobar Por personas que están en ONGs Que creen que ayudan Y son los que reciben Creen que dan amor Y reciben mucho más ¿Vale? Entonces Mi política es ayudar Decir que aquí estoy Que para lo que me necesiten Saben que me tienen ¿Vale? Pero no puedo estar llamando continuamente Oye me necesitas Porque No lo veo Correcto ¿Vale? Bien Entonces Ser siempre honestos Con todos Con todos Y sobre todo Con nosotros mismos Ser consecuentes Con lo que pensamos Porque siempre Tendremos éxito Y una sonrisa Que es lo que Atrae a la gente Yo estoy feliz Estoy contenta Me gusta lo que hago Si no quieren comprarme Pues que no me compren Porque no pueden coger a nadie De la garganta Y leerlo Y bueno pues La envidia no es buena Yo no le digo envidia a nadie Si alguien me tiene envidia a mí Pues eso es un problema No es mío Bueno pues Tengo la confianza En mi manera de pensar Que las cosas llevan Cuando tienen que llegar Y hasta ese momento No van a llegar Con lo cual Por mucho que nos esforcemos No vamos a encontrar Lo que tenemos Yo tengo el objetivo Como decía Compañero Pedro De las eras De que No voy a cambiar De multinivel Antes estuve en otro Con Pedro Y bueno Pues esa experiencia Que me llevamos Me enseñó mucho De los multiniveles Que él había estado Y bueno Pues aquí estoy Bueno yo creo que voy a cortar Porque Lo que sé Es que me siento feliz Donde estoy Que estoy muy contenta Que acudo a los eventos Que puedo A la mayoría Prácticamente Y que Lo que más me gusta De este negocio Lo dije en el 2013 Cuando lo conocí a poco Pero lo sigo diciendo Y manteniendo Es la libertad Que te da Para ser tú mismo Cada uno somos nosotros Personas únicas Y válidas Que tú Tienes mucha actividad En internet Pues me alegro por ti A mí me agobia Estoy agarradito Y gracias Y gracias a que me metí El otro día En internet Contacté Con una persona Que ha venido Mi dada mía Porque me había dejado La pobre mujer Un mensaje Hacía dos días Casualmente lo vi Y aquí me he traído Amparo Que me alegro mucho Que haya venido Bien Bueno pues Voy a terminar No voy a tirar la toalla Nunca Me da igual Estoy acostumbrada A los contratiempos Y a superarlas Y eso es lo que te hace Crecer Como persona ¿Vale? Y nada más Voy a terminar Porque Decir O sea para acabar Decir Que yo no estaría Donde estoy Sin el apoyo El cariño La ayuda Y sobre todo El ejemplo ¿Eh? Demis Uplain Uplain Aplain Perdón Es que yo soy de francés Entonces En primer lugar Gloria Que fue la que me La que me registró Pedro Bernabé Y bueno La rubia peligrosa Andrea Que ella no fuerza a nada Pero da ejemplo Siempre Yo le he escrito mensajes A las dos de la mañana A las tres Le he dicho Perdona por la hora Y me ha contestado A los cinco minutos Digo Tampoco No duerme No duerme Está de quite siempre No te decepcionas jamás Así que estoy súper contenta Agradecer a los compañeros De mi equipo Por haber venido ¿Vale? Me encanta Vamos a comer juntos Y a comentar cosas Y repetir Y ya con esto termino Que ser honestos Y sinceros siempre Es lo que nos va a dar el éxito O lo que nos tenga que venir A lo mejor Pues estamos ahí Un poco alegragados Pero siempre es Aquí en este negocio Vamos así Como en Cernal Siempre va para arriba Nunca pierdes nada El no ya lo tienes Si no tienes miedo Al no Puedes hacer lo que quieras Y muchas gracias por escucharme Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias